A un año de la muerte de Fernando del Solar, su viuda Ana Ferro habló en exclusiva a González Sol y confesó que ha tenido que recibir terapia tanatológica para superar su partida. Creo que con el tiempo te empiezas a acostumbrar a no tenerlo, no es que lo olvides, no se olvida, la vida tiene que continuar, lo sé, yo sé que él eso hubiera querido, hubiera deseado de todo corazón, sí cuesta trabajo, no te lo voy a negar. Para ella no ha sido fácil decirle adiós al amor de su vida. Bastante ropa de Fer, el abuelo todavía, sí, todavía me ha costado desprenderme, creo que es momento de que lo empiece a hacer, no sé cuándo, pero sí lo tengo que hacer por beneficio mío. De la situación legal que enfrenta con Ingrid Coronado por una propiedad en el estado de Morelos, esto comentó. ¿Que no había colaboración de tu parte? No, eso no es verdad, hemos estado en contacto, sí, no se ha llegado a un acuerdo, lo están haciendo mis abogados, ha habido un atraso porque yo tuve un cambio de abogados y se están poniendo al tanto de todo, entonces, bueno, sí, o sea, sigue, seguimos en ese camino, ha sido largo, pero también tengo que protegerme, cubrirme también. Y de esta manera recordarán al conductor este día. Sí, es hacer una ceremonia con él, honrándolo, recordándolo con fotos, con la familia y estar conectados desde el amor. Sí, en familia, en casa, eso es lo que vamos a hacer. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Qué pena, qué pena esta partida y además estamos comentando que el tiempo vuela, Fer pues tan lindo, tan buen ser humano, la verdad era a todo dar como compañero, como amigo y una pena que te vas, ¿no? Y quedan tantos problemas. Sí, sí, porque ahora Ana enfrenta un proceso legal con Ingrid Coronado, que es la mamá de los hijos de Fer del Solar. Y por lo que veo, porque pues Ingrid le había solicitado que dejara el departamento, porque ella explicó lo del fideicomiso que hicieron Fer y ella cuando estaban casados, y que ese departamento le corresponde a Ingrid y a los hijos de Fer del Solar. Pero por lo que veo, Ana Ferro no está de acuerdo con eso, porque no conocemos qué dirá el testamento, pero pues habría que entender que si es fideicomiso y es de los niños es... Pero no se va a salir por voluntad propia, que es a lo que Ingrid la invitaba, y por eso están en medio del proceso legal. En este proceso, pero qué rápido, qué rápido pasa el tiempo. Cambiando de tema, y esta noticia nos sorprendió muchísimo, pues Ernesto Alesio y Charito Ruiz confirmaron ya su divorcio, después de 16 años de matrimonio. Lo hicieron a través de un comunicado.